Hola, esto es un pequeño intento de racionalizar qué pasa con los lípidos y su estado de saturación, sobre todo cuando forman parte de membranas. Y para ello voy a usar unos ejemplos muy reduccionistas. Primero, solo definir de qué estamos hablando. Este es un ácido palmítico. Desde luego, si quitáramos esto, se volvería al palmitato. Tiene varios enlaces sencillos que por lo tanto pueden rotar. Y eso lo podríamos hacer, lo podemos comparar contra este lápiz. Es completamente recto, no tiene los grados de libertad de rotación, pero es esta molécula que en unas condiciones específicas de temperatura, presión, etc., va a tener en promedio una estructura alargada. Por el contrario, un ácido graso... idéntico en contenido de carbonos y de enlaces, pero con un doble enlace, lo va a tener, bueno, uno o varios, no tiene que ser uno, va a tener una forma sutilmente distinta. En particular, por ejemplo, aquí dibujé los ácidos, la versión trans. Una versión cis, por ejemplo, haría... que ahora esta molécula que era originalmente recta esté torcida. Recordemos el ejemplo del lápiz. No tengo algo que sea tan dramático, pero podríamos comparar este cis, o tal vez incluso el trans, con este plumón. Este plumón también más o menos tiene la forma del lápiz como recta, pero tiene estas pequeñas protuberancias que lo hacen que se aleje de esa perfección, de esa linearidad. Ahora, lo que pasaría en una membrana, de manera muy esquemática, es algo como lo que les voy a mostrar con este grupo de lápices. Es relativamente fácil tomar este grupo de lápices y juntarlos de manera que no quedan en apariencia huecos entre ellos. Muy fácil agruparlos. Aquí tenemos los lápices, pared con pared. Es un estado que si bien no es un sólido, porque los podemos separar, pero tiene la máxima densidad posible. Esto es posible porque estos lápices son todos igualitos, parejitos, y los podemos apilar. Incluso vean, en esta representación plana, los podemos poner de tal manera que están perfectamente alineados. Casi no podemos ver huecos entre ellos. Este es el símil de los ácidos, en este caso de un ácido graso saturado. Si tratamos de hacer eso, con mi versión de los insaturados, es decir, este marcador con esta asimetría, pues lo que va a pasar es distinto. Ahora, si intentamos ver qué pasa si los ponemos en un plano, y los tratamos de alinear, es que sólo en ciertas condiciones, por ejemplo, aquí donde están todos los clips hacia un lado, se alinean, y parecería que los pudiéramos juntar sin dejar huecos. Sin embargo, si ponemos esos clips en ciertas, en las posiciones como las que estoy mostrando, pues los marcadores empiezan a mostrar distancia entre ellos. Por ejemplo, voy a poner dos de estos clips. Ahora, si los opongo y los trato de juntar, hay ese hueco entre ellos. Y es peor aún si trato de juntarlos, como hice con los lápices, y se los muestro desde arriba. Ahora, claramente hay espacios entre cada uno de estos marcadores. Si recordamos nuestra analogía, si hay dobles enlaces, si hay insaturación, entonces estos lípidos van a tener más espacio entre ellos. Si las condiciones de temperatura son idénticas, tuviéramos los mismos números de carbono, y la única diferencia entre nuestros ácidos grasos es si son saturados o insaturados, los saturados se van a empacar mejor. A menores temperaturas van a tender a formar algo más sólido. Por ejemplo, a 4 grados, eso seguramente es un sólido. Pero estos, por tener esos dobles enlaces y por tener intrínsecamente esas separaciones, esas irregularidades, estos lípidos, estos ácidos grasos, van a tender a ser líquidos a la misma temperatura a la que el saturado se volvería sólido o adquiriera una viscosidad mayor que si fuera líquido. La razón de... o bueno, la manera en que explicamos en bioquímica, esto es que esta se acomoda muy bien y esta, por tener este doble enlace fijo en una posición que lo saca de esta linearidad, pues siempre va a tener esa capacidad de ser líquido a temperaturas más bajas. No... es... aunque sí indirectamente tiene que ver con la capacidad de los dobles enlaces de rotar, también habría que hacerlo... para incluir esa capacidad habría que tener una fórmula que describiera la energía interna, no sólo de este ácido graso, sino de todos con ellos. Todos estos tendrían una mayor... podrían tener una mayor entropía por la rotación, pero esa entropía, por tener que ser promediada por todas las posibles posiciones, va a ser menor que este. Este va a estar... hagamos lo que hagamos, por este doble enlace, siempre va a tener ese mismo desorden independientemente de la temperatura. Ese enlace no se puede romper y por lo tanto ese desorden, que aunque pareciera paradójico, va a hacer que las membranas sean más móviles a temperaturas que éstas se volverían sólidas. Espero que esta explicación haya tenido sentido. En buena medida, la razón del comportamiento de membranas, de los lípidos en las membranas, tiene que ver que no sólo tenemos un lípido o un tipo de lípido, sino están estos en cantidades tan grandes que lo que se ve reflejado es cómo se están acomodando uno al lado del otro. Este siempre está poniendo el desorden y estos se pueden ordenar fácilmente. Estos no se pueden ordenar fácilmente y eso hace que las membranas que tienen ácidos saturados o insaturados tengan propiedades térmicas distintas. Bueno, espero que esta explicación haya sido útil y nos vemos en otra ocasión.